Buah chavales, me acabé de pillar justo aquí, que he jugado a un juego este, pero no me ha gustado mucho ¿Qué va? ¿Qué es esto? ¡Ostras! Ya no me acordaba tú, el World Challenge Además ahora me han dicho que lo han sacado para el ordenador, que dan premios bastante guapos, hay becas, hay cositas ¿Queréis que os lo enseñe? Venga, vamos para allá Bueno, pues ya estamos por aquí y como habéis visto, vamos a estar hablando hoy de World Challenge Game Por fin ha salido el juego, o el minijuego por así decirlo, esta primera versión a la cual ya podemos empezar a jugar Y ganar dinero jugando las partidas y siendo buenos jugadores, en este caso, gente culta como me gusta a mí tener en este canal Así que, como sé que sois bastantes cultos y que se os puede dar muy bien este juego y por lo tanto que ganéis bastantes cheles Vamos a explicar cómo funciona el juego, que por cierto, tiene becas y vamos a estar repartiendo por aquí también Bueno, pues estamos aquí dentro de la página de World Challenge Game, que como siempre os dejaré en la descripción Y para empezar, obviamente, vamos a ver qué es World Challenge Game para los que no lo conozcáis todavía Que me parecería raro porque en este canal llevamos hablando bastante, pero que bastante tiempo sobre el juego Básicamente es un juego NFT que fusiona lo que sería la blockchain, es decir, el propio juego NFT que ahora estaremos viendo Y también un juego de mesa y todo esto va a estar vinculado Como veis por aquí tenemos el juego de mesa, que es este de aquí, que ya ha salido, ya se puede comprar también Por si queréis jugar al juego de mesa, que también está bastante entretenido De hecho, tenéis un vídeo en el canal donde lo probamos el juego de mesa en físico, en directo Con el CEO de World Challenge Game, Bogdan Y que la verdad estuvo bastante chulo y a mí personalmente me gustó bastante Aquí tenéis el juego simplemente para que le echéis un vistazo Y que veáis que también tiene un producto físico bastante chulo Que en este caso combina lo que sería el Risk Que para los que no lo conozcáis es un juego de mesa así de soldaditos De ir conquistando lo que serían distintos países y distintos continentes Junto a lo que serían preguntas de cultura, a estilo trivial podríamos decir Obviamente dándole una vuelta muy grande a todo y siendo un juego totalmente único Pero para que os hagáis un pelín una idea de cómo sería el juego de mesa Y cómo va a ser el juego final Porque lo que tenemos ahora es como una primera versión de un minijuego Que luego se irá haciendo más grande Pero eso no quiere decir que no podamos monetizarlo todavía Porque sí, se puede ganar dinero jugando al juego Y ahora os voy a enseñar cómo es el juego directamente Para jugar al juego es muy sencillo Vamos a tener que venirnos a la página web Y en este apartadito que veis por aquí arriba que pone app Vamos a darle y le vamos a dar a jugar Nos va a llevar a lo que sería la Dapp, el juego Y aquí ya estaríamos dentro de nuestra cuenta ¿Cómo podéis conseguir una cuenta? ¿Cómo podéis jugar al juego? Bueno, hay dos formas La primera es comprando un NFT directamente en Magic Eden Por ejemplo, que es un Marketplace Dentro de lo que sería Solana y Polygon En este caso está en la red de Polygon como estáis viendo Y cada NFT cuesta 42 Matic Es decir, si no me equivoco a precio actual sería unos 30-35 dólares más o menos Estos NFTs nos van a permitir poder jugar las partidas Pero cuidado, porque dependiendo del NFT que tengamos Vamos a poder jugar más o jugar menos Con los más baratitos que serían los de bronce Pues podríamos jugar una única partida Pero si cogemos NFTs más tochos Como podría ser este de plata Pues tendremos más partidas O este de oro, pues todavía tendremos más partidas para jugar Y la otra forma que tenemos es consiguiendo una beca Estas becas las reparten directamente desde World Challenge Game En sus redes sociales Sobre todo en Discord y demás Pero también desde iSpartans Que ya sabéis que es el colectivo de creadores de contenido Y jugadores competitivos de juegos NFT Que tenemos Vamos a estar sorteando también becas ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a estar haciendo Tanto en los streams diarios Que hago tanto yo como el resto de mis compañeros Que tendréis el enlace por aquí abajo Como también por lo que sería nuestro Discord, ¿vale? Por Discord ya estamos repartiendo algunas becas Y de esta forma vais a poder jugar gratuitamente Sin necesidad de invertir A partir de aquí Una vez tenemos nuestra cuenta Simplemente vamos a tener que iniciar sesión Importante Bueno, pues como veis Yo acabo de iniciar sesión por aquí en esta cuenta Y tengo un NFT Este NFT nos va a permitir jugar partidas Ahora, ¿cómo ganamos dinero dentro del juego? Que esto es muy importante Pues semanalmente va a haber un ranking Que se va a reiniciar todos los miércoles Este vídeo lo estoy grabando Y lo voy a subir el día martes Por lo tanto mañana se va a reiniciar Y vais a tener la oportunidad De empezar a participar en la segunda semana De premios Como veis hay premios Tanto en el token Como premios sorpresa Que nos ponen por aquí Que realmente no sé qué será Veremos a ver qué es Y nos pueden dar desde 90 tokens Hasta pues menos Por aquí abajo Pues si quedamos el número 30 Nos darían 1,71 Etcétera Así pues obviamente van progresivamente Lo que son los premios En el token de World Challenge ¿Cuál es este token? Pues aquí lo tenemos Ahora mismo el token cuesta 0,789 Entonces vamos a hacer los cálculos En el caso de que quedásemos primeros 0,789 Por 90 tokens Que se lleva el primero Estaríamos hablando de 71 dólares En una semana Lo cual no está nada mal Obviamente todo esto quedando primeros Es posible que no quedemos primero Es bastante posible de hecho Porque hay bastante gente jugando Pero hay posibilidades Y somos buenos En este tipo de juegos De cultura general Que ahora veremos Obviamente también Cómo funciona el juego Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Que nos comentan por aquí Si le damos a información Es que dependiendo del NFT que tengamos Nos vamos a llevar un bonus Yo por ejemplo Si no me equivoco Tengo un NFT de bronce Por lo tanto Tendríamos que multiplicar esto Por 1,15 Así que realmente No nos llevaríamos 70 dólares Sino que nos llevaríamos Un poquito más Unos 81 dólares Y así progresivamente Con el resto de NFTs Bueno Ahora que sabéis Cómo funcionan Lo que serían las recompensas Los premios que podemos llevarnos Vamos a pasar a hablar De cómo jugar al juego Pero antes de eso Pausa técnica chavales Os quiero comentar Que estamos sorteando Todas las semanas Como siempre 20 dólares 20 USD Entre todas las personas Que dais me gusta al vídeo Comentáis que os ha parecido Y ya está Así de sencillo Damos los ganadores En el grupo de Telegram Que también tendréis en la descripción Donde voy compartiendo contenido Vamos haciendo distintos sorteos Y demás Y se da un ganador a la semana El ganador de la semana pasada Por ejemplo Fue Jesús David 85 Que lo tenéis por aquí Así de sencillito es participar Así que recordad Dejar vuestro like Si os ha gustado el vídeo Y comentar por aquí Que os ha parecido Vale Ahora sí que sí ¿Cómo jugamos al juego? Vamos a darle a jugar Para que veáis Cómo es una partida Vamos a darle a challenge Y vamos a seleccionar nuestro NFT En este caso Tengo un NFT de bronce Lo cual quiere decir Que vamos a poder jugar Una partida Y diréis Hostia Pero entonces Los que tienen por ejemplo Un NFT de oro Que pueden jugar 3 partidas Tienen muchísima ventaja Esto es un pay to win del copón No Los que tienen el NFT de oro Sí que es verdad Que pueden jugar 3 partidas diarias Con ese NFT Pero solo va a puntuar La mejor partida Así que realmente La única diferencia Es que van a tener Más posibilidades De hacer mejor puntuación De forma diaria De hecho Si nos venimos al ranking Vemos que en las posiciones altas Vemos que tenemos Un poquito de todo Tenemos NFTs de bronce Tenemos alguno de oro Tenemos otros de plata Por lo tanto Como estáis viendo No es necesario Tener el mejor NFT Ni mucho menos Simplemente nos va a dar Aparte de un bonus En los premios Que ya hemos explicado Nos va a dar también Esa posibilidad De jugar más partidas diarias Y luego Podéis hacer otra cosa Que también puede ser interesante Podéis tener una misma cuenta 5 NFTs Y vais a estar puntuando Con esos 5 NFTs Lo cual también puede ser Una idea interesante Bueno A partir de aquí Ya hemos comentado esto Antes de darle Explicación sencilla Nos van a salir 10 preguntas De cultura general Un poquito de todo Nos puede salir Preguntas de blockchain De deportes De historia De arte De lo que sea Dependiendo de las que acertemos Y con que rapidez lo hagamos Vamos a estar ganando Más puntos O menos puntos Y cuando acaben estas 10 preguntas Vamos a tener una especie De muerte súbita Donde vamos a tener que contestar 5 últimas preguntas Pero en este caso Cuando fallemos una de esas 5 Ya vamos a acabar Nuestra partida del día Es decir Si por ejemplo En la número 11 La fallamos Ya no vamos a tener posibilidad De contestar Ni la 12 Ni la 13 Ni la 14 Ni la 15 Tendríamos que acertar Todas para poder contestarlas Entonces ese bonus También es muy importante Intentar no fallar Y otro consejito Que os quiero dar Es que es más importante Que intentéis contestar Las preguntas En poco tiempo A que las contestéis Todas bien Pero tardando mucho ¿Por qué? Porque si las contestamos En muy poquito tiempo Vamos a conseguir Muchos más puntos Por ejemplo Si contestamos en 5 segundos Vamos a conseguir 3 o 4 veces más puntos Que si la contestamos En 14 segundos Por lo tanto Hay veces que es mejor Arriesgar Por favor Voy a darle Voy a intentar concentrarme Y acertar La máxima cantidad De preguntas posibles Pero por favor No ríéis mucho de mí En los comentarios Porque se me dan Bastante mal Las cosas De cultura general Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Y seguramente En este vídeo Quede como un paleto Pero no pasa nada Vamos a darle a jugar Primera pregunta ¿Qué es un impuesto directo? ¿Un impuesto que se... Un impuesto que se añade? No sé qué ¿Un impuesto que se pague Directamente al gobierno? Impuesto directo Buah Mira la he acertado No está mal Tenía mis dudas Pero bueno Venga Primera acertada ¿Qué es el GPS? Un sistema de global Desde navegación por satélite ¿No? Vale Perfecto Lo hemos acertado bien Siguiente ¿Qué tipo de enfermedad Es causada por la deficiencia De insulina? Esta era diabetes Si no me equivoco Muy bien No estoy fallando No estoy fallando Estamos en racha ¿Qué tipo de espectáculo Combina música, baile Y actuación teodatral En un turno íntimo? Vale Cabaret Cabaret Creo que era cabaret Venga Perfecto Esta la hemos contestado En poquito tiempo Siguiente ¿Qué tenista ganó El gran slam Más veces en la historia? Nadal o Federer Hostia O Serena Williams ¿Eh? ¿Me la juego? No Venga Nadal Margaret Court ¿Qué cojones es Margaret Court? Bueno No pasa nada Perdón ¿Cuál es uno de los videojuegos Más populares en los eSports? Eh League of Legends ¿No? Esto está un poco mal formulado Porque tendrían que decir El que es más popular Pero bueno No pasa nada ¿Qué arte marcial organizada? Brasil Vale Capoeira Venga Esta es fácil Esta es fácil He visto Brasil Y he dicho Capoeira Al corte ¿Quién es el compositor Del famoso bolero? Wow ¿Qué es esto? Bueno Me la voy a jugar a este No me lo puedo creer La he acertado Vale Perfecto ¿Qué elemento químico Tiene el símbolo H? Oxígeno H2O ¿No? H2O Oxígeno Ah no cabrón Solo la H Vale Era solo la H Hidrógeno Esto me pasa por contestar rápido ¿Dónde se celebraron Los Juegos Olímpicos de verano De 2020? Eh Tokio ¿No? Vale Bien Eh He acertado bastantes Ya ahora empieza la muerte súbita Aquí Cuando fallemos una Ya nos vamos al hoyo ¿Cuál es un género musical típico de Brasil? Ya samba ¿No? Ah no era rocker Ah no es samba Vale bien 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 Vale menos mal menos mal ¿Cuál es la función principal de las válvulas? Una trompeta Decoración sostener la nota más tiempo Amplificar el sonido Cambiar la longitud Esta es muy larga Así que supongo que será esta Muy bien Muy bien Estamos en racha ¿En qué década surgió el género musical rock and roll? Hostia Los 60 ¿No? Ah no Y como veis He fallado la tercera Entonces la cuarta y la quinta Ya no me salen Y no puedo puntuarlas 44 puntos Es la vez que más puntos he hecho Y fijaros A esto me quería referir Con que es muy importante responderlas en poco tiempo Si la respondemos en menos de 5 segundos Nos llevamos 5 puntos Pero por ejemplo Esta la ha respondido en 9 segundos 30 Me he llevado 3 puntitos Bastante menos Y si la hubiese respondido en 14 segundos Seguramente me hubiese llevado un punto con 20 O algo así Por lo tanto Muy importante a veces Jugarosla La verdad que no he quedado tan de paleto Solo he fallado Una Dos Y la última De 13 preguntas he fallado Tres Está muy bien chicos No sé que os parece a vosotros Pero está muy bien 44 puntos que nos llevamos Y ahora si nos vamos al inicio Podemos ver los puntos que hemos hecho hoy Y los puntos que hemos hecho en la semana en total Yo solo he participado hoy Entonces solo tengo los puntos de hoy Pero si hubiese estado participando toda la semana Tendría todos los puntos de esa semana Y en el ranking Y en el ranking podríamos ver en que posición estamos Aquí abriríamos el ranking Y veríamos las posiciones Este hombre de aquí por ejemplo Lleva 416.000 puntos Pero esto no lo ha hecho en un solo día Porque matemáticamente es imposible Este hombre habrá estado jugando los 7 días de la semana Y durante esos 7 días habrá conseguido 416.000 puntos Aquí podéis ver un poquito el ranking La cantidad de jugadores que hay Si vemos por aquí hay 226 jugadores ahora mismo Que han estado jugando al juego Por lo menos una partida Lo cual está bastante bien Ya que recordad que al final Solo se puede entrar o con becas Que viene de gente que tiene NFTs O con NFTs Es decir solo se puede jugar Si sois poseedores de un NFT O por consiguiente de una beca Por lo tanto ahora mismo el juego está limitado Únicamente a la gente que tiene NFTs Aunque esto obviamente se va a abrir Próximamente a todo el público Esto lo están haciendo ahora mismo Primero para recompensar a la gente que tiene NFTs Y ya que es la primera versión Para probar con poquita gente Y que tampoco sea que entren aquí 100.000 personas Y pueda llegar a explotar los servidores O que haya algún fallo O alguna cosilla Pero por ahora Yo lo que he estado probando Y como habéis visto ahora Está bastante bien Va bastante fluido Y yo por ahora por lo menos No he encontrado ningún error Lo cual está de puta madre Porque normalmente Cuando se suele sacar un juego En fase beta Producto mínimo viable y demás Siempre suele haber Pues sus pequeños fallitos Pero yo por lo menos Por ahora no he visto ninguno Así que family Así es como funciona el juego Recordad Dar me gusta al vídeo Comentar que os ha parecido Para participar en el sorteo De los 20 dólares Y entrar en el Discord De iSpartans Y en los directos Que vamos haciendo Todos los días Por la tarde Para poder tener la oportunidad De conseguir una beca Dentro del juego Y empezar a puntuar Y ganar recompensas En el token The World Challenge Game Espero que os haya encantado el vídeo A mi personalmente Me ha gustado mucho el juego Y seguro que vais a seguir viendo Contenido mío Por aquí The World Challenge Espero que a vosotros también Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!